¿Cómo lo conquistaría? Yo creo que no tendría que hacer muchos esfuerzos para conquistarlo porque a los hombres menores les gustamos las mujeres con más experiencia así que un par de miradas matadoras y ya Con un osito peluche por ejemplo no, no sé, yo creo que para conquistar un toy boy no hay que hacer esfuerzo, justamente esa es la gracia que se hay completamente tú y que lleguen como moscas Por la comida, sí El estómago y buena tensión podría ser Con cariño nomás Es que no se me pasaría por la cabeza andar con alguien menor Si un cabro joven quiere andar conmigo se tiene que adaptar a mí yo no me voy a adaptar a él, no me voy a ir a meter a discoteca a saltar en una pata Olvídanos Yo creo que es muy fácil conquistar a un hombre menor ya quedan locos con una mujer que tiene más experiencia que viene un poco de vuelta que es segura de sí misma La ropa interior Yo creo que la lencería acá es un must una mujer más madurita tiene que volver a la cancha con un joven apasionado rendidor con un look erótico especial El amor no tiene edad en realidad Si queda lo mismo Les felicito Un aplauso para ella Les felicito Un aplauso para ella He he he